¡Suscríbete al canal! No sé si podré contestar todas las preguntas Ya que algunas me llevan más tiempo que otras Unas son más profundas, otras son más sencillas Pero bueno, al caso Aprovecho este vídeo ya para informar a gente Aunque ya lo he dicho varias veces Pero hay gente que todavía no se da cuenta El hecho por el que estoy subiendo The Walking Dead Tan seguido en el canal, ya sabéis que estoy subiendo Un vídeo cada 3 días O cada 4 días de The Walking Dead De unos 30 o 40 minutos De esta serie tan Que la verdad es una serie bastante buena Para mí es increíble Muy interesante, a muchos de vosotros os gusta Pero la verdad creo que empieza a cansar un poco Que la suba tan seguido Así que voy a hacer este Digamos este Bueno, este preguntas y respuestas Esto es como un déjame tus preguntas Para un futuro preguntas y respuestas Bueno, sé que es un lío Pero bueno, es una buena forma para Recoger algunas preguntas vuestras Y responderlas sin problemas Y bueno, el hecho por el que estoy subiendo tan seguido The Walking Dead Es porque voy a pasarme pronto a Playstation 4 Y esta es una serie muy importante Que me gustaría terminarla Ya he cortado una serie como Valley Que es una que me gustaba también Pero que me hubiera llevado muchísimo tiempo Terminarla Porque es un juego larguísimo Y la verdad Lo siento en el alma Por no terminar la serie La verdad Algunos les habrá jodido Pero es que No me hubiera dado tiempo Si no Bueno, me podría haber dado tiempo Pero hubiera tardado Yo que sé Un mes y medio más ¿Entendéis? Y la verdad es que estoy aquí con la Play 4 Que estoy con la segunda temporada de Walking Dead Que la subiré cuando termine esta Pero no tan seguido Así como esta Tengo el Black Ops 3 Tengo el FIFA 16 Tengo el Load Out Tengo el One Piece Pirate Warriors Que ese tengo mucha ilusión de subir Ya sabéis que Últimamente Hace unos Unos 6 o 7 meses Me metí dentro de todo el mundo Del anime Y todo esto Y ahora la verdad Es que no puedo parar One Piece sinceramente Es una serie que veía Desde pequeño Que vi capítulos Bastante sueltos Pero hasta hace unos cuantos meses La retomé Desde el principio a fin Y la verdad es que Estoy súper enganchadísimo Para los que me quieran preguntar No sigo el manga Soy más del anime Pero bueno Eso lo dejaré ya más Para las preguntas Si me queréis dejar preguntas sobre Mira, me está silbando el teléfono No sé si lo oís Me podéis dejar preguntas sobre anime Que eso también No tengo problemas a responder He visto varios animes muy buenos Así que Me podéis dejar preguntas sin problemas Y nada coleguillas Será sobre esto Aprovechar este vídeo Para informaros De que estéis tranquilos Que en cuanto finalice Esta serie de Walking Dead Empezaré a subir nuevo contenido No subiré un vídeo Cada cuatro días Evidentemente Seré mucho más activo Al menos mínimo Un vídeo al día Por el momento Habrá Black Ops 3 FIFA 16 La segunda temporada De Walking Dead Y One Piece Pirate Warriors Eso sí Según vaya avanzando el tiempo Iré trayendo nuevos juegos Al canal Ya sabéis que esto es un Es un gasto económico importante Ya sabéis Estos últimos Dos meses Tres meses He tenido Gastos en Play 4 En los tres juegos Para la Play 4 Un teléfono móvil Porque el que tenía antes Se me ha roto Ya sabéis que uno Sin teléfono móvil Sin Whatsapp Y todo este tipo de cosas Uno no puede estar Hoy en día con eso Por lo menos por mi parte Yo necesito tener mi teléfono Con mi Whatsapp Y con mis cosas Para poder hablar con mis amigos Y bueno Ya sabéis que el teléfono Se usa para todo Bueno No me voy a enrollar más Coleguillas Dejadme vuestras preguntas En la caja de comentarios Y las responderé Con gusto No sé si Si me dejáis 20 30 preguntas No creo que pueda responder A todas Si no haría un vídeo Larguísimo Pero intentaré responder De 8 a 10 preguntas Para resolver vuestras dudas Y bueno Ya de paso Dejaros un saludito Ya que muchos me decís Oye en Twitter Me escribís Oye Pipita Dejame un saludito En tu vídeo Oye Pipita Dejame un saludito En tu vídeo Y para que no sea algo Tan seco como ahora Porque yo ahora Perfectamente podría Mirar el Twitter Y decir Bueno Saluditos para tal persona Pero sinceramente Prefiero Que me dejéis vuestra pregunta Os resuelvo la duda Y además os dejo un saludo Que en eso no tengo Ningún problema Nada más que decir Colegillas Que os suscribáis al canal Que esto Es el comienzo De algo muy grande Sé que puedo conseguir Llegar a más Sé que podemos conseguir Llegar a más Y crear una familia Mucho más grande Bueno Ahora sí Nada más que decir Colegillas Un saludito Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Un saludo Un saludo Gracias por ver el video